...del país, Rodrigo, nos acompaña en vivo y en directo. Vamos a seguir hablando del tema de inseguridad, esta vez en la zona de la capital del Alto Paraná. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a todos los compañeros de todos los televidentes. Bueno, en este caso tenemos que hablar desde acá, desde el este del país, de una importante incautación de productos cárnicos. Estamos hablando de aproximadamente 6 toneladas de carne vacuna que fue incautada en la ciudad de Presidente Franco. Aparentemente toda esta carne era de origen argentina. Y bueno, estaba distribuida en tres vehículos. Finalmente los tres conductores de estos vehículos quedaron aprendidos por las autoridades policiales. Ya se está investigando si fue la primera vez, porque no se descarta justamente que no sea la primera vez que se está de alguna manera pasando de manera ilícita en contrabando estos productos cárnicos a través del río Paraná y finalmente también ser comercializada aquí en nuestro territorio nacional. Pero para más detalles, para clarificar esta importante justamente incautación, porque estamos hablando de aproximadamente 6 toneladas de productos cárnicos que fue incautada. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Juan García con relación a este importante procedimiento. Se incautó tanto los vehículos como los productos que contenía y los tres conductores, los tres responsables quedaron aprendidos. Ellos dicen que se aventuraron por la diferencia de precio en el lado argentino, se aventuraron de ir a traer la carne para poder revenderlo acá en el mercado de Ciudad del Este y ganar un poco de dinero. Es lo único que mencionaron. Y es una buena incautación porque cada vehículo traía aproximadamente 2.000 kilogramos de carne, totalizando 6.000 kilos aproximadamente. El procedimiento se realizó en la zona primaria, en el puesto de control de aduana de tres fronteras y contó con la intervención de personal de aduana, de la Armada y de la Policía Nacional también. Bueno, según los datos que mencionaba justamente el comisario Juan García, aparentemente parte de la carne incautada iba a ser comercializada aquí en Ciudad del Este y la otra parte iba a ser comercializada en la capital del país, según y extraoficialmente también estaban manejando las autoridades policiales con relación a esta incautación. Reiteramos, no sería la primera vez también que estas personas estaban de alguna manera trayendo estos productos cárnicos desde la Argentina a través del río Paraná y finalmente comercializar justamente estos productos cárnicos, Carlos. Claro, acá debatiendo con los compañeros, más allá de la cantidad que es importante, 6.000 kilos, principalmente, a ver, lo complicado que resulta pensar nada más que esa carne va a llegar a la mesa de compatriotas en unas condiciones fitosanitarias totalmente insalubres. El gran peligro que significa para la salud pública traer esta carne en esas condiciones. Sí, realmente es un tema bastante complicado, complejo y que pone al tapete justamente el tema de los controles y no sería la primera vez. ¿Qué pasó con las veces anteriores? Sí, 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 exactamente. Esto obviamente se va a tener que necesariamente investigar. Ya fueron aprendidas estas personas, estos conductores que son de nacionalidad paraguaya y decía también el comisario que estas personas alegaban de que por el bajo costo que resultaba de Argentina, justamente, el precio de la carne y bueno, la diferencia también hacía de que estas personas procedieran a vender y finalmente sacar un poquito de plata con relación a esto. Habrá que investigar si es un negocio que se estaba dando hace ya tiempo, si es una situación también que por primera vez se estaba teniendo, porque ustedes pueden ver en imágenes, impresionante, o sea, estaba a rebosar también estos productos cárnicos en los autos. Bueno, Daniel Rodrigo, gracias por este contacto. Hasta luego, hasta luego. Bueno, acá la investigación por parte de la policía, sentido de determinar si esta gente, ¿quién es el financiista? Nadie te compra 6.000 kilos nada más metiendo la mano en el bolsillo. Eso en primer lugar. Dos, ¿cuáles serán sus conexiones, tanto en Ciudad del Este como en Asunción? Si hay alguien que mete carne de contrabando es porque alguien que compra. Entonces, saber también identificar quiénes son esas personas que invertían dinero para comprar carne en estas condiciones y después vender, para que quizás después llegue a su mesa en formato de un rico asado o de un rico puchera. Ya volvemos.